En un contexto terriblemente complicado, donde están en riesgo para nosotros los periodistas la libertad de expresión, donde está en riesgo la democracia, donde está en riesgo la estabilidad, la cohesión social, y creo que venimos también a hacer un llamado para que todos los mexicanos nos unamos en defensa de nuestra casa, que es México y en este caso, por supuesto, Aguascalientes. Lo que estamos viendo es que tenemos a nivel federal un gobierno que todos los días, todos los días, ataca de distintas maneras a sus adversarios, y uno, al parecer, de sus adversarios favoritos, somos precisamente los periodistas, somos los medios de comunicación. Yo les diría, la fibra, la barrera más importante que tiene la democracia es, sin duda, la libertad de expresión. Si nosotros nos caemos como periodistas y claudicamos en la defensa de la libertad de expresión, se caen como un naipe todo lo demás, como una baraja de naipes todos los demás. Si no le defendemos esta libertad de pensamiento que es tan importante, no habrá después libertad de asociación, no habrá libertad de empresa, no habrá respeto a la propiedad privada, no habrán todas las otras libertades. Por eso está en riesgo el país, y por eso, precisamente, es que yo, como periodista, consideré tener la obligación moral, fundamentalmente, de salir en defensa, y sobre todo, lo que nos toca a nosotros es denunciar toda la arbitrariedad que se está cometiendo en contra de nuestra estabilidad. Mira, lo último que podríamos hacer los periodistas es convertirnos en colaboracionistas de un proyecto político eminentemente autoritario. Lamentablemente, vemos muy pocas voces independientes, y aquellas voces independientes que se atreven a hablar son inmediatamente atacadas, son inmediatamente humilladas, son inmediatamente denunciadas. Esto no podemos permitirlo, creo que tenemos que tener el valor para salir en defensa, porque si nos quedamos callados, el silencio simplemente va a significar nuestra futura e inmediata derrota. Vamos de pronto a encontrarnos en espacios o en países como lo que está sucediendo en Nicaragua, donde están quitando papel y están cancelando medios de comunicación. Nos vamos a encontrar en una experiencia parecida a la de Venezuela. Entonces, creo que esto no puede ocurrir en México. A nosotros, periodistas mexicanos, nos ha costado muchísimo poder defender estos espacios que hoy tenemos. No podemos claudicar. Lo último que tenemos que hacer es claudicar ante los gran espacios de libertad que hemos podido lograr.